Ya esta grabando esto Ya esta grabando la pantalla Cada que termine en .exe voy a fijarme que onda la camara Hola ficusios estamos en NADA Otra vez empezamos el video con nada Que es de mi vida Ah si nada Ok estamos en Porque pone asi Estamos en 3juego.exe de vuelta Si de vueltas porque porque me parece que Le gusto el video anterior este de los 3juego.exe Entonces dije La mierda voy a descargar otros 3juego.exe Bueno le voy a decir a mi amigo que me lo descargue Asi de paso yo no me hago spoiler Y si no me puto peine porque esto lo estoy grabando Después de Doki Doki Literature Club Reingluts Así que no me acusen Por tener el pelo despeinado Es que Me desperté con paja ¿Ok? Me desperté con paja No me quiero mover Pero me estuve moviendo así nomás O sea Dios mío Dios mío Por Dios Agradezco a Dios Que soy ateo ¿Por qué digo esto? No sé Amigüedad Un día voy a romper la pantalla Con el lente De la cámara con la que grabo los videos Que luego pongo en la pantalla Oh Dios mío Pues nada Vamos a abrir los primeros puntos exe que tengo A ver Primer punto exe Esencia Ok Este juego se llama esencia punto exe O sea essence Ok El cursor es un punto negro directamente Voy a sacar lo que hay acá Que va a ser un honguito Oh Que asco de hongo de sprite Se nota que Oh Los masacraba Los perros los masacraba Feo Bueno No puedo llegar a ti princesa No No Pero princesa 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me voy a suicidar Por una manera que me aparezca un screamer Pero Bueno Todo se ve bien Todo se ve normal No me tocó un hongo esta vez Holy fuck Ahora sí princesa Ahora sí Guapa Pensé que por un momento que podía caer Hacerle En la cabeza de vuelta No la vida La vida Y Válgame la redundancia Obviamente que no voy a alcanzar la vida Sería Tonto La pantalla se me mueve sola La verdad que Está interesante esto Está interesante ¿Cómo llego hasta ahí? No lo sé Me acabo de puto de derretir Me acaba de Esto es como Me recuerda al Cat Bros Este que Cada cosa te morías En cada cosa Oh fuck Espacio para transferir Ok Claro Ese era el fantasma De bitch De perra Siempre me confundí Bitch con bitch Que son completamente diferentes ¿No? Tal y como dick Con dick Ok Si me puedo meter Oh fuck Entonces cuando me caiga Ahí toque y me para Otra vez caigo Entonces para la derecha Derecha Y me mató Ah claro El hongo La puta Es que no puedo Es que no me deja Es que no me Es que no lo puedo tocar Y me morí de vuelta A ver No tan Ok 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 Acá puedo subir Con el impulso este Podré Si me puedo meter acá Y a donde me lleva Bueno Empecé todo de vuelta Pero ahora con Olive Fuck Fuck No lo voy a tocar Porque me hace este error raro Ok Ahora es cuando todo se puso turbio Esto se supone que iba a ser Grabando tresjuegos.exe Pero ya veo que Concha Concha Pero ya veo que esto Se dedicaba nada más A este juego A este Mario A este Mario Que está maldito Ya veo que en realidad Terminaba alargando el video A mucho más A mucho puto más Bueno No puedo llegar a ella Está bien De todas formas No quería tocarte Princesa Que porno que suena Esta vez no me voy a meter adentro Bien Oh fuck Bien Con el impulso llego Esto me estoy poniendo así En plan En cuenta de Cuanto tomo Con los saltos Las físicas En llegar a la otra parte Así No me caigo Cuando me aparece la pantalla verde Como me apareció anteriormente No, 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 no Me olvidé, me olvidé Me olvidé Que no puedo con este El honguito ese Con este si puedo Listo Me dan ganas de meterme Pero a la vez no, ¿sabes? O sea, es como que Sé que si me meto ahí Voy a morir Pa' adentro Sabía que me iba a tirar acá de vuelta ¿Eh? Listo Me evito eso Esta vez está todo súper buggeadísimo ahí No sé qué dijo Pero me voy a agarrar Las ganas de investigar No puedo llegar hasta aquí Pum Pum No llego No me quiero comer las vidas A ver, entonces me quedaría ir así No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo la necesidad de eso Ok, ahora Llego aquí Y ya puedo avanzar Ahí abajo Ahí debería haber un túnel Pero no hay Es que no puedo hacer nada Es que Es que no puedo hacer nada Tampoco acá Me hace pelota los ojos Y ahora me meto Y puedo subir de vuelta arriba Y está todo negro Creo que el objetivo de esto Es meterme en el túnel Cada dos porteros O sea, en plan saliendo Y parece que mientras Bueno Parece que se me fue a la mierda eso Oh no, no Sigue, sigue, sigue Medio turbio La cosa Bueno Voy a probar eso Voy a caer Voy a meterme en el túnel De vez en cuando Para ver qué es lo que pasa Para ver qué tal Esto sinceramente me está gustando Es que no puedo Es que no puedo Es que no puedo Pensé que por algún momento No iba a haber música Ahora si me voy para atrás No hay nada Es que no entiendo No entiendo el objetivo de este O a lo mejor El objetivo es que no hay objetivo Es random nada más Esto va a ser una moneda otra vez O un hongo Un hongo de vida Que no me revive Me mata en realidad Ok, me mata cuando lo aplasto O sea, es muy cómico Eh, cada vez se bugea más Ok Y acá ya directamente No está Ah, 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 ah Ya sé cómo llegar ahí Ya sé cómo llegar A esta parte Que no puedo llegar El Koopa llega Lo aplasto Y ahora lo uso como impulso ¿No? Es usar la lógica No llego No llegaba ahí Ni por puta con el Koopa Eh No llegaba No llegaba Yo creí que sí Yo creí que iba a llegar Pero no Voy a ver si es que puedo tocar a Peach Y luego nos cambiamos a otro juego ¿Dale? ¿Dale? ¿Te parece? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien? Tú, yo Ahí el juego nuevo Creí que iba a reventar el bloque No hay nada Pero está esta foto deforme Pensé que no secreto Ok Ahora estamos en Cringe.exe Eh O sea Primero lo tengo que abrir Para que estemos ahí ¿No? Por favor Instala la versión De Adobe Flash Tenemos Onion.exe Para gente mayor de 15 Me vale Completamente Yo tengo 20 El audio El audio Ok Esto supongo que es una parodia de Mario Ok Shaggy Ok Soy La parca No puedo saltar Ni nada por el estilo Supongo que como murió Shaggy Porque lo aplasté What the Oh my god Quizás el doctor pueda ayudar Se le acaba de arrancar la cabeza ¿Te parece? Me pusieron Una restricción de que Era para mayores de 15 Porque esto era muy sangriento ¿Qué es eso? No entiendo My no entender My no entender ¿Por qué me da cosa eso? Ok Supongo que esto debe ser como el inframundo Yo soy respectivamente la muerte Se me nota Ahí Qué susto de mierda Muerto Ok Soy la muerte ¿Todo qué? ¿Todo qué? ¿Bendy es qué? No entiendo nada No entiendo nada de nada Pues que no sabía que había juegos punto exe Que no estaban basados en otros juegos Sino que tenían su propia historia Al parecer Con su propia trama Y novela Y comedia Y what the fuck Vamos al siguiente punto exe Nooo Ay me recuerda a mi Pero Pero Uy ese video Echa muy dos Mojimaker Oh por Dios Oh bueno Hay que dar puntos Por dejar una intro ¿No? Sunday punto exe Dos Vendría a ser ¿No? Vamos a presionar Enter Última oportunidad Acto uno Esto me recuerda Al puto juego Que jugué antes Pero no puedo saltar Pero Que no puedo Que no puedo Saltar Te estoy diciendo No puedo saltar No salta No salta No puedo No salta Ni con espacio Ni apuntando arriba Ni nada Puedo agacharse y todo Con X Con X Ahí está Ahí está Ahí está Ya Con eso estoy Estoy mucho más tranquilo Por un momento Pensé que iba a ser así nomás Sin poder saltar O sea que iba a tener que improvisar Como carajo hacer En cada parte En cada etapa Ok Genial Genial Bueno Ok 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 De la parte de arriba Terminé en la parte de abajo Y pasa el nivel Esta es la continuación El juego anterior Me la juego Me la juego El nuevo día Cero horas restantes Es la parodia De Majora's Mask Ok Bueno Estos sprints Que están viendo De Sonic Son reales O sea Son de juegos viejos De Sonic Este De los que yo mencionaba Antes Yo estaba hablando Antes No hay señal Ok La risa de Kefka De Final Fantasy 6 Yo sé que puedo identificar La canción esta Con esta al revés No, no puedo No soy tan polenta Como para poder hacer eso No tengo tanto poder Ni aquí Ni aquí Porque tengo dos cabezas Para poder descifrar esto 666 Ay Brillo del sol Ay Cuando la gente Se intimidaba Por el número 666 Cuando todo estaba de moda Que si había un 666 Era del diablo Si o si Todo se normalizo Hoy en día Con eso Es como que 666 No pasa nada Ok Yo estoy en la nada Estoy cerca de la guerra De Vietnam No entiendo No pasa nada Sigamos Ok ¿Me puedo hacer bolita? Si Me puedo hacer bolita O sea Es como que hago Y me la puedo comer yo solo O sea Si yo hago esto En la vida real Y puedo comérmela yo solo Agarro una Agarro una bolsa de arroz Y me voy al campo Y ya está A la mierda todo Para que necesito la vida Si es que tengo eso Un poder Y una habilidad Excelente Llegar hasta ahí Y hacer todo tú solo Existe gente que puede hacer eso No me preguntes como No me preguntes como Pero existe ¿Y por qué estoy hablando de eso En un juego de terror? La verdad que no lo sé Cosas que Encuentro en internet Random O sea Si estás mucho tiempo En internet como yo Sabrás de que hay de todo ¿Me explicas Si hay algo Más Aparte De un camino Derecho Que me estoy cansando De caminar derecho Nada más A no ser que pueda caminar También por la izquierda O sea Si puedo caminar por la izquierda Pero me pregunto Si es que eso Me va a quitar Mi recorrido Es como que nada más Hay gritos Bueno ¿Cómo están? Yo estoy bien aquí Con un juego.exe Y ahora vivo solo Y ¡OESSA! Esto más que ponerme asustado No me acuerdo el nombre La letra No me la acuerdo Pero esta parte Sí que es la más obvia Can you feel the sun sign Aquí no está el sol ¡Ja, ja! El juego terminó Ok Pero eso no significa Que es el fin Listo para el segundo round Nicolás ¡Oh, oh! Antes me dijo Fiku Pero ahora Nicolás ¿Por qué? Porque me cambió la PC Y ahora me dice Nicolás acá en mi usuario ¿No? Hasta acá fueron los juegos.exe Ninguno me asustó Nada Creo que nada más El Scrummer este de Peach Desde el principio Pero nada más Me mata que no me puedan dar Cringe.exe ¡Ja, ja! Me cago Pero bueno Hasta acá la dejamos Y hasta acá la vamos a dejar Sí o sí Espérate Pero ¿Cómo? O sea Este Cringe.exe No me anda Pidiéndome la instalación La versión de Flash De Adobe Flash Pero Si yo me voy a No, lo borré El juego de la lobita El juego de la lobita Este que grabé hace poquito Eee Ese Era un juego Flash ¿Por qué me lo corría? No entiendo Mi no entender Mi, mi explotar Mi ¡Pum! Pero bueno Mi terminar el video En mi tiempo Mi ahora Mi Mi, 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 mi Y bueno chicos Si es que te gustó el video Por favor dale al like Si tú eres nuevo Y tú estás en mi video Por favor Te invito a que te suscribas Aquí abajo del video Sígueme en mis redes sociales Que va a ser mi Facebook Twitter e Instagram Para estar al tanto de las cosas Y bueno chicos En cierta forma me interesó Más que nada el Mario al principio ¿Eh? El Mario al principio Sí que me gustó Y el Sonic.exe Parece que fue una continuación Del Sonic.exe Que jugué anteriormente Pero bueno Como dije Hasta acá la dejamos Y hasta acá la vamos a dejar Sí o sí A ver si es que nos encontramos Con alguna cosa aterradora Y creepy Déjame abajo en los comentarios Juegos que no sean Sonic.exe Recomendados para jugar En el próximo Tresjuegos.exe Así no sé Hacemos una serie Así en plan de Tresjuegos.exe Y no sé Hasta acá la dejamos Y hasta acá la vamos a dejar Sí o sí Y bueno chicos ¡Chau, bye! Me voy lentamente Abajo de mi escritorio Y ahora en conversación Te voy a aparecer De repente Y te voy a hacer Guau ¡Suscríbete!